No mames, no mames, no mames, no mames, ¿qué es eso? ¡No! Nuestro seguidor Bernardo Muñoz nos envía el siguiente caso, nos comenta que en el World Trade Center de San Luis Potosí se aparece lo que conocen como una niña de niebla, una noche las cámaras de seguridad captaron a este impactante ente, vamos a verlo. ¡Gracias! Lester Rodríguez de Guatemala nos envía el siguiente caso, nos comenta que trabaja en una discoteca y una tarde de un convivio de Halloween se tomó una foto con su disfraz, al revisarla se dio cuenta que en el vidrio de una puerta se reflejó algo simplemente aterrador. Este es el documento. Esteban Morales nos envió el siguiente caso, en una visita que hizo una mina de Durango México nos comenta que el día del lugar les contó sobre la leyenda de un minero inexperto que se perdió en la mina y siempre se aparece como una sombra buscando la salida, al sacar una foto a un vacío capta este impactante espectro, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muito obrigado amigo! Un turista al ir de paseo a un bosque en Noruega capta algo entre la niebla que es simplemente impresionante, vamos a verlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video El explorador urbano del canal Panic War va a una zona llamada el puente del diablo en Ecatepexta o de México donde se encuentra con algo que es aterrador, no olviden visitar su canal para ver más de sus exploraciones este es el documento así está todo el camino, pero allá dentro de la hierba es donde está lo peligroso no tanto por los animales y esas cosas sino que hay gente que aquí viene a tirar cuerpos entonces eso es lo que me preocupa a mí pero bueno, vamos a seguir caminando no sirve, estoy bien no sirve, estoy bien me está sirviendo algo No, 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 no. No. Estaban muertos, están muertos. No sé para dónde ir. ¡No sé para dónde ir! ¡Señor Rata! ¿Qué es eso? ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¿Qué es eso? ¡No! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal.